Al mundial, al mundial, volveremos al mundial. El Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial. El Perú triunfará, hasta Rusia llegará. ¡Vamos Perú con orgullo y honor! ¡Vamos Perú por nuestra bicolor! ¡Vamos Perú, ponle garra, coraje y amor! Al mundial, al mundial, volveremos al mundial. El Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial. El Perú triunfará, hasta Rusia llegará. ¡Vamos Perú! ¡Tú saldrás vencedor! ¡Vamos Perú, ponle corazón! ¡Vamos Perú, que tú puedes ser el mejor! ¡Vamos Perú, con nuestra selección! ¡Y canta el himno en el mundial! ¡Vamos Perú, con la entrega y toda tu pasión! ¡Al mundial, al mundial, volveremos al mundial! ¡El Perú triunfará, hasta Rusia llegará. ¡Al mundial, al mundial, volveremos al mundial! ¡El Perú triunfará, hasta Rusia llegará! ¡Al mundial, al mundial, volveremos al mundial! ¡El Perú triunfará, hasta Rusia llegará! ¡Al mundial, al mundial, volveremos al mundial! ¡El Perú triunfará, hasta Rusia llegará! ¡Al mundial, al mundial, volveremos al mundial! ¡Porque yo creo en ti! ¡Porque yo creo en ti! ¡Vamos, vamos Perú! ¡Porque yo creo en ti! ¡Vamos, vamos Perú! ¡Porque yo creo en ti! ¡Vamos, vamos Perú! ¡Porque yo creo en ti! ¡Porque yo creo en ti! ¡Vamos, vamos Perú! ¡Porque yo creo en ti! ¡Vamos, vamos Perú! ¡Porque yo creo en ti! ¡Porque yo creo en ti! Si llevas la bicolor y la sientes en el pecho De seguro ya es un hecho que la llevas con amor Con amor a tu país, que es el que te vio nacer Jugarás hasta la muerte pa' no dejarte vencer Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti Ustedes son los de la cancha Millones los que alentamos Es que el pecho se me ensancha Cuando tus goles gritamos Soy tan hincha como tú Selección de mis amores Por eso yo creo en ti Pa' defender mis colores Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti ¡Nacho! ¡Tenemos que ganar! La roja y blanque La mejor Se acaba por la punta derecha Sienta a cabecera ¡Gol! ¡Gol, peruanos, señores! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Te amo! Yo creo en ti ¡Eres mi vida, Perú! ¡Eres mi vida, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!